Tarot de decisión con la pregunta, ¿tienes habilidades psíquicas? Voy a poner estas cartas al revés en desorden, que son el as de copas, el as de bastos, el as de espadas, el as de oro. Bueno, los voy a revolver, tú vas a pensar mentalmente qué carta está en qué posición, cada vez que la abra, tú vas a pensar mentalmente. No, pues, este va a ser el as de copas, este va a ser el as de bastos, este va a ser el as de espadas, este va a ser el as de oros. Si por lo menos latinas a dos cartas, significa que tienes habilidades psíquicas. Si latinas a tres, significa que tienes altas habilidades psíquicas. Por acá abajo, tienes que adivinar un número que va desde el uno hasta el veintisiete. Vas a pensar mentalmente qué número va a aparecer ahí abajo. Voy a poner tres opciones también. Y si latinas por lo menos a uno, porque este está mucho más difícil, tienes habilidades psíquicas. Si latinas a dos, tienes altas posibilidades psíquicas. Y si latinas a tres, pues ya, pon tu canal de tarot. Muy buena suerte y vamos a comenzar. Muy bien, le hemos dado la vuelta a las cartas. Recuerda que aquí tienes que adivinar los ases. Y aquí los números que pueden ir del uno al veintisiete. Vamos a ver si tienes alguna habilidad psíquica. Comenzamos abriendo la primera carta del tarot o de las cartas españolas. La primera es un as de copas. La segunda es un as de espadas. La tercera es un as de bastos. La cuarta es un as de oros. Ojalá que le hayas atinado. Ahora vamos a ver con los números del uno al veintisiete. Fíjate bien y piensa qué números pueden aparecer aquí. Este está un poco más difícil y requiere más poderes psíquicos. Vamos a comenzar. La primera sale un cinco. La amistad. La segunda sale un trece. Y déjame ver qué dice. La melancolía. Y la tercera sale un número veinticuatro. Y es la alianza. Bueno, si lo interpretamos, nos dice que una amistad se puede convertir en una unión. Puede ser una unión de negocios o una unión del amor. Así que ojalá y le hayas atinado. Y en los comentarios, por favor, dime si le atinaste a dos, si le atinaste a tres o si no le atinaste a ninguno. Bueno, aquí hay más posibilidad de haberle atinado que por acá. Y si le atinas acá, por favor, avísamelo. Muy buena suerte y hasta la próxima.